...de tu madre, en primer lugar, porque hablamos mucho de tu madre... Es como si fuera ya de la familia. Exacto, yo le tengo un poquito de cariño, ¿no? Mi madre me ha dicho a mí... Tu madre te ha dicho. ...es que tú, si anuncias lo del robo, no digas... ...no insultes a la persona que te la ha robado. No, hombre, no. Se lo dices, porque ahora hay que andar con tacto, mucho tacto. ¿Qué llevaba esa cartera, padre? ¿Tu DNI? Eh, llevaba... ¿Qué es eso? El DNI... DNI es tu tarjeta de identificación, el documento nacional de toda la vida. Supongo que tendrías, ¿o no? No, sí. Sí, tenía DNI, tenía... ¿Visa? ¿Visa? ¿Has anulado la visa? ¿La tarjeta de crédito? Sí. ¿Has llamado? O tu madre, que llame tu madre. La anule rápido, pero bueno, ¿dónde iba yo a parar? ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Qué hay? Yo, no... Me estás liando. No, yo no... Lo que te ibas a decir no es lo importante, es lo que yo te he preguntado. Ah. ¿Qué llevaba la cartera? ¿Dinero? ¿Money? ¿Qué llevaba la cartera? ¿No sabías? Sí. ¿Para qué la quieres si no...? Llevaba. Llevaba 600 euros. Eso ya... No. Como tú dirías... Sí. Si me lo quieren devolver, que me lo devuelvan. Pero lo que más me importaba era la documentación. Una foto de tu madre, a lo mejor. De mi madre, sí. A veces llevas fotos de seres queridos. Sí, pues llevaba varios seres. Vale. Está hecho el reclamo y te estás confirmando como uno de los mejores invitados. Tenemos mucho cariño a tu paso por aquí, te lo digo de verdad. Yo he pasado ya dos veces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Suscríbete? Sí.